Se fueron de compras. Tengo chicle en mis zapatos. Es un mal comportamiento. Lo mantienen limpio. Lo mantienen limpio. ¿Qué calcetines prefiere? Fue elogiado. Quítase los guantes. Quítase los guantes. Nunca he visto la nieve. ¿Existen en su país? Es un evento anual. ¿Han tocado algo? Se ha transferido. Les dimos estos. Les dimos estos. Había un fuego. Había un fuego. Todos están ansiosos. Todos están ansiosos. No tenía nada que darles. No tenía nada que darles. Yo pagaría para verlos. Yo pagaría para verlos. ¿Alguien lo ha introducido? ¿Alguien lo ha introducido? Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Sabía que él volvería. Sabía que volvería. Cenaremos temprano hoy. Estamos cerrados. Quiero algo exótico. Soy más productivo ahora. Soy más productivo ahora. Eso es lo que dijo el experto. Eso es lo que dijo el experto. Tengo fe en ti. Tengo fe en ti. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Tiene que ser una pista. Tiene que ser una pista. ¿Esto es un truco de magia? ¿Esto es un truco de magia? Están cautivados por eso. Están cautivados por eso. Deja de hablar. Deja de hablar. Él es una persona con experiencia. Él es una persona con experiencia. El paquete está asegurado. El paquete está asegurado. El trabajo es difícil. El trabajo es difícil. Lo guardo en mi escritorio. Lo guardo en mi escritorio. Tienen un permiso. Tienen un permiso. Serán liquidados. Serán liquidados. Empujé muy duro. Empujé muy duro. ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí? ¿Le debo un favor? ¿Le debo un favor? Él tiene un mal carácter. Debería haber sido obvio. Vine a pedirle un favor. No aceptan cheques. Es un par de guantes. Sálvate de más problemas. Se rompieron los cristales. ¿Ha venido a verme? ¿Ha venido a verme? No se culpe. No se culpe. Ciertamente recuerdo. Es necesario comer algo. Quiero tocino y huevos. Diles que no lo hagan. ¿Cuándo durará? ¿Cuánto durará? Es un ciclo sin fin. Es un ciclo sin fin. Tome una buena mirada. Tome una buena mirada. Tenemos todo resuelto. Tenemos todo resuelto. Te dejará con sed. Te dejará con sed. Fije sus ojos aquí. Fije sus ojos aquí. Es la persona adecuada. Es la persona adecuada. ¿Cuántos tienes para mí? ¿Cuántos tienes para mí? Él lo traerá. Él lo traerá. Se ha desmantelado. Se ha desmantelado. Me duró unas horas. Me duró unas horas. No como esos. No como esos. Nos encontramos todos los días. Nos encontramos todos los días. Ellos quieren emigrar. Ellos quieren emigrar. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber? Son botellas de cerveza. Son botellas de cerveza. Alguien está llamando. Alguien le está llamando. Estas cosas te pueden matar. Estas cosas te pueden matar. La gente hace esto. La gente hace esto. Eran películas mudas. Eran películas mudas. Voy a drenarlo. Voy a drenarlo. Es hora de volver. Es hora de volver. Es hora de volver. Vive en otro mundo. Vive en otro mundo. Vamos a jugar otra cosa. Vamos a jugar otra cosa. ¿Por qué sería aquí? ¿Por qué sería aquí? Es una pequeña infección. Es una pequeña infección. No te dudo. No te dudo. Insultaron nuestra inteligencia. Insultaron nuestra inteligencia. Insultaron nuestra inteligencia. El tren para aquí. El tren para aquí. Conozco esa cara, conozco esa cara Dejó una cicatriz, dejó una cicatriz Está en proceso, está en proceso Tengo una motocicleta, tengo una motocicleta Lo sacamos de allí, lo sacamos de allí Lo incindieron, lo incindieron Es como lo puse, es como lo puse He perdido el billete de lotería, he perdido el billete de lotería Habrá un debate Habrá un debate ¿Sabían también? ¿Sabían también? No sabían de mi ausencia No sabían de mi ausencia Ha hecho algo ¿Quién lo hizo ayer? ¿Quién lo hizo ayer? ¿Ellos eran sus padres? ¿Ellos eran sus padres? Se pusieron inquietos Se pusieron inquietos ¿Cualquier idea de quiénes son? ¿Cualquier idea de quiénes son? El lugar fue renovado El lugar fue renovado Es más gruesa ahora Es más gruesa ahora ¿Qué es? ¿El susto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién lo hizo ayer? ¿Quién lo hizo ayer? Gracias.